Empezaron atendiendo con 15 sillas en la casa familiar sin espacio para las mesas. Casi dos décadas después tienen tres locales en Santiago y a pesar de la pandemia planean abrir sucursales en regiones. A la capacidad que hasta hoy están funcionando calculan que al año llenan tres veces el Estadio Nacional. Chantal Aguilar nos cuenta cómo lo hizo la Fuente Mardoqueo. Hola, mi nombre es Álvaro Peñaciel, hijo de Mardoqueo, actual gerente general de la Fuente Mardoqueo. Partió con 15 sillas en una escondida calle del barrio Yungay. Tanto se multiplicó la venta de sándwiches que con los años se abrieron otros dos locales. Surgió como un proyecto familiar que llegó a tener 150 trabajadores. Hace poco reabrió tras la pandemia decidido a seguir creciendo. ¿Quieres saber cómo lo hizo? La Fuente Mardoqueo nace por el sueño de mi papá de poder abrir, de poder tener un local donde se vendiera el mejor stand de Chile. Y bueno, lo logró aquí en la casa donde nosotros crecimos. ¿En la casa de la familia? En la casa de la familia, tal cual. Y bueno, se ha modificado bastante desde ese momento. Era pequeñito, era esto, este espacio. Solamente tenía 15 sillas. Se ocupaba esta barra, se ocupaba este lugar de acá. El mesón estaba aquí nomás. Los primeros clientes fueron compañeros de trabajo del papá, quienes le transmitieron que no era una buena idea de negocio. Temían que los clientes no llegaran hasta Calle Libertad, ni la más conocida, ni la más concurrida calle del barrio Yungal. 15 años después, está claro que no tuvieron razón. La Fuente Mardoqueo creció siempre, aumentando de a poco su capacidad. Eso hasta el 2008, cuando consiguieron la patente de alcoholes. Eso hizo imparable el negocio. Tuvimos que empezar a adaptar otras habitaciones de la casa. Ya la oficina que usaba mi papá tuvimos que hacerla al salón. Y nos preparamos ya para el volumen de gente que nos visitó, a raíz de que ya teníamos el acompañamiento perfecto del sándwich, que era el chop heladito, para hacer la unión ahí perfecta. En los días fuertes, que fue viernes, sábado y domingo, en la hora de almuerzo, claro, en algún momento llegamos a tener filas hasta la mitad de la cuadra, para poder salir el restaurante lleno. No solo tuvieron que dejar la casa en donde habían crecido, sino que compraron la del vecino para hacer más grande la sanguchería. Salen dos chacaleros normales, los dos con mayonesa y así. Capacidad para 320 clientes ya ofrecían y con el cálculo de que cada uno los visita dos veces al año. Tan alto era el flujo diario de comensales que el negocio volvió a quedar tico. En 2012 abrieron la segunda sucursal en Providencia y dos años después otra en Las Condes. Atendíamos a 50.000 clientes mensuales. Eso, en perspectiva, sería llenar aproximadamente 10 estadios nacionales al año. Impensado el 2006, cuando abrieron para cumplir con tanta demanda, llegaron a contratar 135 trabajadores. Ya no podían funcionar como al comienzo, en donde, y como buen negocio familiar, todos tuvieron que hacer algo. Los sándwiches al comienzo lo hacía mi papá, junto con su señora. Mi hermana estaba en la caja. A mí me tocaba hacer la mantención del local. Los teléfonos, las radios. ¿Pensando y en esto que también tuviste que...? Sí, bueno, los muros, los mesones, lijarlos. La fuente Mardoqueo se convirtió en un imperdible de la ruta del sándwich. Su contundencia y sabor los llevó a estar entre los favoritos. Pero esa buena fama fue burlada por algunos, por unos popos que desconocieron el acto de confianza, que aquí significa pagar después de comer. Nos faltaron los que hicieron perro muerto y ellos respondieron con este nudo de la vergüenza. Estos son los gallos que esperamos que vuelvan a pagar su consumo. Vuelven, vuelven, sí. Sí, ¿por qué? Porque hay clientes que se les olvida, como es pedir, comer tranquilamente y después pagar. Se van tan llenitos, felices, que llegan y salen. Y después lo llaman por teléfono a un amigo. Oye, es que te acabo de ver, está publicado en Mardoqueo. Y llaman y nos piden que por favor nos saquemos de la lista para... Y bueno, y nos pagan y todo. No ha pasado. Nadie escapa al circuito cerrado de 20 cámaras que todo controla. Las mismas que corroboraron otro atributo de Mardoqueo dicen ser los más rápidos del rubro. Desde que un cliente ponía el pie en el restaurante, era un minuto y medio hasta que estaba sentado comiendo. ¿Rápido? Estas marcas se detuvieron en marzo cuando el coronavirus obligó a cerrar los tres locales. Este, que parecía un gigante consolidado, recibió también los embates de la pandemia. Nos afectó súper fuerte porque no funcionamos durante cinco meses, en los cuales estuvimos cerrados por completo. Nos obligó a hacer suspensión laboral con todos nuestros trabajadores. Si antes nos movíamos con 150 trabajadores, con 50.000 visitas mensuales de nuestros clientes, hoy día estamos a un 25% de capacidad con esta nueva modalidad. A mediados de agosto volvieron a vender y por delivery. De a poco están llegando otra vez los clientes. Aquellos que se van enterando de su regreso sueñan con de nuevo ver las mesas llenas, con volver a oír tenedores y cuchillos que se mueven al mismo tiempo. Con estos desaparecidos días de gloria que recuperarán aquí y en otras partes. Poder llegar a la fría, a línea del mar y no parar porque la Fuente Mardoqueo tiene eso que hace feliz a la gente, que pueda llenar de alguna forma ese vacío que alguna vez tiene el corazón por falta de comida rica. Y eso sí que saben hacerlo porque la Fuente Mardoqueo es tradición culinaria y de esa transversal que usa a toda hora. Clásico lomito, churrasco por el que apenas se pueda, lo saben, habrá fila por comprar uno.